Música Hoy habla Cristina y este noticiero fue grabado antes de ese momento y por esto, bueno, no me van a notar absolutamente extasiado Bueno, por eso y porque ustedes saben que este noticiero es muy objetivo Muy objetivo Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega y la proscripción de la patria En las 1616 páginas de supuestos fundamentos para la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner No hay un solo fundamento, es un fiasco Es como esa película que se llama Hagamos una porno y no hay ninguna porno, no hacen nunca una porno, es un fiasco Los fundamentos sin fundamentos van a pasar a la historia como la versión judicial de la Granadina Cusenier Que no tiene Granada, viste que la Granadina Cusenier no tiene Granada Le dicen ejército pobre porque no tiene Granada, le dicen mapa de España mal dibujado porque no tiene Granada Los fundamentos sin fundamentos van a pasar a la historia como la versión judicial del chaleco antibalas de Gamalia Granada Bueno, Gamalia Granada sería en este caso, eh Puro circo, mal actuado Son fundamentos Waldorf Porque son una ensalada, son como la ensalada Waldorf y son como las escuelas Waldorf No tienen pruebas Borges decía que en el Corán no hay camellos porque Mahoma no tenía por qué saber que para escribir un texto específicamente árabe tenía que haber camellos Los camellos eran para Mahoma parte de su realidad, no podía distinguirlos Por el contrario, dice Borges, un falsario, un turista, un nacionalista árabe Lo primero que hubiera hecho es prodigar camellos, caravanas de camellos en cada página Según Borges, Mahoma sabía que podía ser árabe sin camellos Parece que para el Tribunal Oral Federal número 2, en los fundamentos de la sentencia no hay pruebas Porque los jueces sabían que podían condenar a Cristina sin pruebas, ¿no? Las pruebas son como los camellos para Mahoma Las pruebas contra Cristina son parte de la realidad No hacen falta incluirlas en la sentencia Pero hay un tema, en el Corán sí hay camellos Borges estaba jugando, estaba haciendo literatura, ficción Los jueces también Pero la diferencia es que Borges no proscribió a Mahoma Es increíble, lees la sentencia y entendés por qué Buenos Aires es una de las ciudades más limpias del país No es solo porque tienen el presupuesto más elevado de toda la Argentina También es porque encontraron la manera de reciclar la basura Juntan toda la basura y la convierten en fallos judiciales contra el peronismo Y en panelista de La Nación Más La defensa de la vicepresidenta va a apelar la sentencia del Tribunal Oral Federal Número 2 Ante la Cámara de Casación Y también lo harán los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ¿Qué pasó? Luciani y Mola creen que la sentencia se quedó corta Ellos querían 3.000 páginas de zaraza No solo 1.616 Además, lo central de la acusación que habían hecho Luciani y Mola Desapareció de los fundamentos de la condena Luciani y Mola habían acusado a Cristina de ser la jefa de una asociación ilícita Y esa acusación tiene en los fundamentos de los jueces el mismo protagonismo que tuvo El kirchnerismo en las decisiones de Martín Guzmán Ninguno Claramente el tribunal no pudo respaldar a los fiscales Y como no tenían pruebas, el tribunal se basó en indicios Quieren proscribir a Cristina de la vida política argentina sobre la base de indicios Pero contundentes, por ejemplo Bueno, eso, que son contundentes Pero, ¿contundentes sobre qué? Sobre la contundencia ¿La contundencia de qué? La contundencia de lo contundente Ah, ahí está el pedo hablar con vos ¿Ve? No quería hablar conmigo porque sabés que tengo razón Los indicios no son evidencia Pueden constituirse en evidencia Pero en este caso, se quedaron en indicios nomás O sea, es como que no terminaron la carrera Tienen de evidencia lo que yo tengo de escritor Podrían haberse convertido en eso Pero no les dio Se quedaron tetás O sea, se quedaron cortos Básicamente, en las 1616 páginas de la sentencia Hay tres argumentos que la justifican Los tres se parecen a Patricia Woolrich a las 3 de la mañana No se sostienen Tienen más problema que Macri cuando quiere pronunciar un trabalengua Los jueces hablan en los fundamentos de una extraordinaria maniobra fraudulenta Que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración Pública Nacional En la licitación de 51 procesos de licitación pública para obras viales en Santa Cruz Pero como no pudieron mostrar evidencias precisas Argumentan que La comisión de delitos en ámbitos organizados Realmente dificulta la obtención de prueba directa en torno al hecho criminal No tienen pruebas y lo admiten Y así justifican el uso de prueba indiciaria Y de sus conjeturas para sacar conclusiones No tienen pruebas, tienen indicios Por eso cuando decimos que este sistema judicial está todo podrido Estamos redondeando para abajo Los tres ejes de la fundamentación de los jueces Hacen más ruido que los ejes de la carreta de Atahualpa Primero dicen que Cristina firmó un decreto en 2000 Para facilitar el envío discrecional de fondos para obras de Lázaro Báez Pero todo aparecía en el presupuesto nacional En el presupuesto de la nación Y se usó en 500 convenios en todo el país O sea que no fue discrecional O fue discrecional en un sentido muy, muy amplio Además, si la decisión del gobierno estaba en el presupuesto Quiere decir que fue votada en el Congreso Segundo, alegan que la sola relación comercial con Báez Muestra que Cristina buscó beneficiarse haciendo negocios con él Y, entre otras cosas, invocan el caso Otesur Losauces Curiosamente un caso donde Cristina está sobreseída Ya que es importante recordar que Para este poder judicial La relación padre e hijo Entre Franco Macri y Mauricio Macri No fue suficiente para involucrar a Mauricio en los delitos de Franco Pero que Lázaro le haya alquilado dos hoteles a Cristina Sí es indicio suficiente No son jueces Son como curadores de relaciones Van seleccionando cuál relación sí, cuál no Los quiero para recomendarme novia No, mentira Tercero, los jueces usan los chats de José López para inferir que Cristina tenía injerencia en Austral Construcciones Y el plan que los fiscales llamaron limpiar todo para abandonar las obras cuando el macrismo ganara las elecciones No hay chats de López con Cristina No hay, hay tres con Lázaro Báez y muchísimos con Nicky Caputo Pero Nicky, ya sabemos, es el único Caputo que le cae bien al Poder Judicial Además, a las obras las frenó el gobierno de Macri, no las abandonó la constructora Ellos abandonaron las obras para acusar a Cristina de que planeaba abandonarlas Es como meter un gol con la mano y en offside Una jugada torpe e ilícita Pero si tenés al árbitro de tu lado, es gol O mejor aún, es como un mate del loco en ajedrez Se conoce como mate del loco O también como jaque mate en tres movimientos Al jaque mate más rápido posible en el juego del ajedrez Que se puede hacer con piezas negras y en tres movimientos El mate del loco recibió este nombre Porque solo puede ocurrir si las blancas juegan extraordinariamente mal Como un loco, ¿no? O como un Alberto Bueno, ahora discúlpame porque tengo que ir a hacer una impresión en 3D De los fundamentos de los jueces contra Cristina ¿Cómo? Nada, que tengo que ir a cagar Cristina Kirchner está primera en las encuestas Pero el faso de los jueces no es electoral No, no, no tiene nada que ver Es un año de elecciones nacionales Pero no es un faso electoral Le prohíben presentarse en elecciones Pero no es un faso electoral No, por supuesto Estos son como los tipos que invitan a cenar a una mujer Pero no es una cita Le llevan flores Pero no es una cita Intentan tocarle el culo Pero no es una cita En un estudio realizado a nivel nacional Por el Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza Ante la pregunta Si las elecciones fueran hoy ¿A cuál de los siguientes candidatos estaría más dispuesto a elegir? El 20,7% de las personas respondió Cristina El 14% a Javier Milley El 10,9% a Rodríguez Larreta El 10,8% a Patricia Bullrich El 8,9% a Mauricio Macri El 5,1% a Alberto Fernández El 3,7% a Sergio Massa El 3,1% a Facundo Manes El 2,8% a Daniel Scioli Y el 1,3% a Gerardo Morales O sea, Milley saca más votos que Rodríguez Larreta Un invento de ellos que les termina jugando en contra Yo una vez me puse la camiseta del Capitán Beto Así que mejor no digo nada Mañana a las 16 es el plenario de la militancia Para debatir sobre cómo romper con la proscripción a Cristina Y pelear por su candidatura con la consigna Lucha y vuelve Cristina 2023 Abre Ferraresi y cierran Axel y Máximo Hay militantes de Guillermo Moreno Que van a intentar repartir panfletos Para explicar que el verdadero peronismo El posta a posta El más doctrinario El más auténtico Es el de Guillote No, de modo que No vale la pena tanto plenario No, para que Que vaya Citemos al general en el manual de conducción política Cuando un peronista Aún en la acción política pequeña Quiere sacar ventaja para sí Está perjudicándose él mismo Es tan ignorante Y tan poco profundo Que no se da cuenta De que al proceder así Hace un gran mal al movimiento Y que Si el movimiento fracasa Él va a ser uno de los fracasados No un triunfador Para que triunfemos cada uno de nosotros Tenemos que empezar por hacer Que triunfemos todos en conjunto De allí saldrá el triunfo Para cada uno En la medida que cada uno lo merezca Si hay justicia Y si hay injusticia Hay que soportar virilmente los golpes Y tratar de llegar más lejos Que los demás Que no posean esas virtudes Juan Domingo Perón Predijo a Randazzo El gobierno nacional Le autorizó finalmente A la ciudad de Buenos Aires Gobernada por el amigo De Alberto Horacio Rodríguez Larreta La importación de 60 picanas Taser Igual desde ambos gobiernos Desmienten que se trate de picanas Hay que ponerles Como un nombre más cool El PRO ya propuso Subtremetropicana Desde el grupo Callao Prefieren llamarlas Foto en Olivos Porque producen un shock Pero ellos creen Que no es permanente ese shock Otra vez el granizo Azotó al este De la provincia de Mendoza El granizo viene haciéndole Tanto daño A la provincia de Mendoza Que ya hay mendocinos Que le dicen cornejo Hoy en Córdoba Se inaugura el Paseo Güemes Es el predio De lo que hace muchos años Era la cárcel de Encausados Ahora es un parque Y el paisaje Hay que reconocerlo Te deja ciertamente Cautivo En Buenos Aires Le pusieron rejas a las plazas Y acá le pusimos Plazas a las rejas Toma mate con chocolate Jorge Coque Capitanich Uno de los pocos Jorge buenos Hay que decirlo Presenta su libro Argentina merece más En ese libro El gobernador chaqueño Propone un pacto democrático Para celebrar 50 años De democracia ininterrumpida Con un horizonte Al 2033 Un pacto político Económico y social Que contemple acuerdos Para fortalecer El sendero De la recuperación económica Dirigentes del MAS Creyeron que Coque Les había dedicado Un libro Porque Argentina merece más Pero no No era eso La presentación del libro Será el sábado A las 9 y media De la mañana En resistencia Parece demasiado temprano Para un sábado Pero para Coque Capitanich Las 9 y media De la mañana Son como la tardecita Para el resto De los mortales Están cayendo Las proyecciones De producción De soja Y maíz O como dicen En el campo Habrá que ir otra vez A pedir ayuda Del estado Para cambiar La 4x4 En 2022 En 2022 Casi todas las regiones Argentinas Mostraron un aumento En su participación De las exportaciones Es una muy buena noticia Salvo en el caso de Córdoba Donde ese aumento Fue por los casos De Agustín Laje Y Diana Mondino O sea Se aumentó particularmente La exportación De fascistas Sobremedicados Se termina el fenómeno De la niña Finalmente Porque en algún momento Tenía que dejar De hacer tanto calor Por favor Que calor Que hace el otro día Me metí en una iglesia universal Solo porque había Aire acondicionado Zafé el calor un rato Pero ahora le debo 10 mil pesos Al pastorche ¿Alguien tiene Para prestarme? Peroncho Delivery Es un noticiero a la gorra Lo hacemos con tu aporte Lo hacemos con tu suscripción mensual Si podés ayudarnos A hacer esto todos los días Por favor Entra a peroncho.ar Son tiempos en los que No sabes Cómo lo necesitamos Es casi como que Que termine el calor Y después viene La suscripción a Peroncho Delivery Necesidades Si estás en el exterior Podés hacer como el compa Martín Salaberry O como el compa Darío Elías Que se coparon Con la gorra internacional De Paypal O sea Pay pago Pal compañero Está todo dicho Está todo dicho Está todo en peroncho.ar Donde también está la info De los próximos shows Vamos a estar Este viernes 17 En Morón De Morón Durante la intendencia Del macrista Tagliaforro Tagliaforro En Morón Viste que hicieron Un aeropuerto Para una sola línea aérea Y un metrobús Para dos líneas de colectivo O sea que Morón Fue como El anillaco del macrismo El 18 de marzo O sea El día siguiente Vamos a estar en el PJ De la ciudad Y el show No se suspende En caso de reembaldosamiento Se hace igual El 29 de marzo Estamos en Córdoba capital Siempre me preguntan ¿Cómo es ser kirchnerista En Córdoba? Bueno ¿Vieron el meme de Ayudame loco? Bueno Así es en los días buenos Llega la construcción colectiva Del chiste Al peroncho del Iberí Llega Mi parte favorita Porque es la parte En la que al humor Lo construimos Como a la victoria O sea Entre todos y todas Llega el top 3 La consigna es Excusas de Mauricio Macri Para no leer Las 1600 páginas De la sentencia Contra Cristina Ya sabemos que Este lomo virgen No es muy amigo De la lectura No es muy Dicen que una vez Entró a una librería Y preguntó Si tenían algún libro De Hemingway El librero le respondió Que tenían El viejo y el mar Y Mauricio dijo Bueno Me llevo el viejo Hoy participan Gabriel Alejandro García Lucas Doud Y Eduardo Adolfo Pereira Este es el puesto Número 3 ¿Por qué tengo que leer Una causa que yo pagué Para que salga? Tiene sentido Tiene sentido Si la pagué ¿Por qué la voy a leer? Puesto número 2 Le pedí a la hechicera Que me preste Uno de sus negritos Para que me haga un resumen Y me dijo Que no los puede desencadenar De la remalladora Es un chiste tan negro Que Patricia Bullrich Lo quiere reprimer Bueno Finalmente Escusa de Mauricio Macri Para no leer Las 1600 páginas De la sentencia Este es el puesto Número 1 El texto es muy extenso La letra es muy chiquita Muy arriba Muy arriba Para el lunes Atención La consigna es la siguiente Peores premios Que recibió Jiménez Uriburu Por la sentencia Contra Cristina Por ejemplo Dicen que Federico Andajasi Le mandó Sus obras completas Oh Que regalo de mierda Fernando Iglesias Lo invitó a una salida De cuatro Con su muñeca inflable Roberto Piazza Le regaló una campera Diseñada por Roberto Piazza Que feo Seguimos Participá Y te leemos acá En el único noticiero Que todos los días Te informa Te informa Te pone alegre A pesar de que muchas veces Las noticias Son más tristes Que financiar a mi ley Y ahora no saber Cómo frenarlo Y además Te invita a una construcción colectiva La verdad No sé qué más querés No sé qué más querés Condéname sin pruebas Si no te sirvo Muchas gracias A quienes nos ayudan A sostener este proyecto De información libre Justa Y soberana Gracias de corazón De verdad O bueno Como decimos siempre Gracias totales Volvemos el lunes Porque mañana es sábado Mañana hay plenario De la militancia O sea Mañana es mejor